¿Qué está pasando en Haití? Para los que no lo sepan, en estos días he estado viralizando videos de Haití bastante fuertes que lo han subido a X o antes Twitter, que sería de caníbales. ¿Pero qué está pasando en Haití? Haití actualmente está pasando por una situación muy dura, ya que las pandillas han tomado el 80% de control del país. Haití, como sabemos, es el país más pobre de América. Lo que está pasando a Haití actualmente son consecuencias de unos años atrás. Y fue el 7 de julio del 2021, lamentablemente al presidente Jovenel Moïse lo eliminaron. Y el primer ministro Ariel Henry tomó su cargo. Y fue desde ese año que las pandillas empezaron a controlar el país por la segunda persona más poderosa de Haití, llamado Jimmy Cherisier, o alias Barbecue. Es el jefe de estas organizaciones, en donde Bukele habría compartido estos videos que se hicieron virales. En los últimos días han escapado más de 4 mil presos de la cárcel, tratando caos en el país. Y con la renuncia del primer ministro, no hay quien gobierna el país. Y Bukele quiere interferir en Haití para llevar militares y acabar con esto. Algo que se ha hecho tendencia, pero necesita el permiso de los organismos internacionales. Si no, no puede hacerlo. Solo esperemos que lo puedan apoyar, ya que es el único que puede salvar Haití.